Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeinversión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El riesgo cambiario de Glassnode. Glassnode tiene tres indicadores para obtener información sobre lo que sucede detrás de los chains centralizados. Fíjate, es una idea bastante interesante. A ver, una de las cosas que nos gusta de la blockchain es que todo está en blockchain y todo se puede ver desde fuera y todo es transparente, con lo cual se puede analizar desde fuera. Entonces se puede encontrar la milonga que te cuente que tú analizas. Y las cosas dan mucho más información que el mundo tradicional. Es que los criptos son unos cabrones. Pues a lo mejor sí. Seguramente sean unos cabrones. No lo dudamos. Pero nosotros también. Y sobre todo nos tenemos mucha más información. Dice, Binance y Coinbase han mostrado bajo índice de retiro de ballenas en los últimos dos años ecosistema estable. El estado de alto riesgo de FTX quedó señalado por el índice de reorganización de Bitcoin durante 14 meses antes del colapso. O sea, que hay métricas que Glassnode tiene, que son muy buenas, que nos dan pistas. Sobre todo son indicadores adelantados de problemas, que está muy bien. Claro que eso se usa también en el mundo tradicional. Se miran determinados ratios de la compañía para decir que ahora tienes tensión de tesorería por el que dentro de seis meses o un año tengas insolvencia. Los riesgos asociados con los intercambios de Chain centralizados quedaron expuestos a la calidad de FTX. El proveedor Glassnode ha desarrollado un marco de riesgo del Chain utilizando tres indicadores. En su informe estableció que los Chain todavía tienen un macro dominio sobre el ecosistema Bitcoin. Y que también puede ser fuente de riesgo. De contraparte. Claramente es el riesgo principal de custodia de contraparte. Clarísimo. Riesgos de los Chain centralizados. Los tres Chain dominantes eran Binance, Coinbase, Bitfines, 690.000, 440.000, 321.000 Bitcoins. Ha habido mucho FUD sobre Binance y UOBI. Estos hemos contribuido. El índice de reorganización interna, que debe ser este que tenemos aquí. Este es el Resurfing Ratio. Primer indicador. Esta relación representa el porcentaje de saldo cambiario negociado internamente durante un periodo de tiempo determinado. La idea es identificar casos en los que el Chain haya negociado más del 100% del saldo de intercambio en una semana. Binance experimentó picos en este índice durante periodos de extrema volatilidad. Coinbase experimentó muy pocas fluctuaciones a parte del USD debido a su asociación con Circle. El índice, este índice de reorganización de Bitcoin tuvo un alto riesgo durante 14 meses antes del colapso de FTX. O sea que tenemos que, al final nos dice que Coinbase es el más estable. BTC Resurfing Ratio. BTC Resurfing Ratio son los picos. Aquí tenemos picos. Y este es el de FTX. Estuvo bastante tiempo. High risk aquí. Estuvo mucho tiempo, 14 meses. Aquí ha estado muy poco. Y el de UOBI. Entonces el de UOBI ha estado bastante tiempo arriba. Entonces últimamente es para hacérselo pensar. Pero bueno, octubre, julio, octubre, enero. Pero aquí, pues no tanto. Aquí sí que estuvo. El de FTX tiene una media de 7 días. Ha estado durante 14 meses. Claro, ahora ya aquí ya nada. Aquí ya está esto en disolución, colapso. Pero fijaos, Binance 1, 2, 3. Ya parece que está tranquilo. El Resurfing de Usdecoin. La reorganización de Usdecoin. Y ahora tranquilo. Bueno, últimamente algo más alto. Y UOBI parece que está bajo. Perfecto. Así que este índice de reorganización de Bitcoin nos da pistas. Si está muy arriba, mucho tiempo, mal rollo. El segundo indicador es el índice de dependencia cambiario. El saldo que se mueve de un exchange a otro. Binance tiene un índice de dependencia neutral, cercano a cero. Lo que significa que no depende de otros exchanges. El de Coinbase también está igual, que está cero, cero, que no depende de otros. Y FTX tenía estos ratios altos. Alameda retiró fondos a otras bolsas. O sea que al final, que dependes de otros exchanges. Si dependes de otros exchanges, tienes un riesgo de caída. Si dependes de los propios clientes, menos. UOBI tiene también un índice de dependencia negativo relativamente grande en otros activos. Transferencias netas de UOBI a otros exchanges. O sea que aquí hay... Este es el informe. El balance. Está stackeado. La distribución. Las entradas y salidas. Volúmenes. El flujo. Breakdown. Perfecto. El famoso... Las reservas hasta que cayeran. Vamos a ver si tienes aquí. Perfecto. La prueba de reservas de UOBI. O sea que tiene un montón de ratios estupendos. Y este es lo que decíamos. Este es el que estaba diciendo. La dependencia de otros. En Binance. En Coinbase. Fijaos que es un riesgo mínimo. Para no decir nada. FTX. Pues alto nivel de reembolsos. Alto nivel de tasa de reembolsos. Y aquí en UOBI. Pues ha tenido unos niveles muy altos. O sea. Y en Binance prácticamente nada. Y en Coinbase. Pues la de US de Coin. Que ya sabemos. ¿Vale? O sea que esto es súper interesante. La verdad. Para estos ratios hay que vérselos. Estos informes de Coinbase. O sea de Coinbase. De Glassnode. Son la caña. Me parecen cojonudos. Retiros de ballenas. El indicador retiro de ballenas. Indica cuántas de las grandes entidades. Se están retirando a tasas elevadas. Se calcula como la relación. Entre el total de salidas semanales. De ballenas. Y el saldo del exchange. Tanto Binance como Coinbase. Han mostrado un índice muy bajo. Sin embargo. Las ballenas han experimentado. Un aumento sostenido de actividad. Con el saldo de UOBI BTC. O sea que nos dice alto riesgo. Alto riesgo en UOBI BTC. Alto riesgo. Bajo riesgo. Y luego tienes la métrica de FTX. Que es la que tienes que comparar. Claro. Muchas veces. Muchas de estas cosas. Surgen a posteriori. Si se pega una hostia. Analizas las métricas. Y dices. Pista. 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 Entonces claro. Tú ahí con esas pistas. Ya sabes cómo analizar. FTX se destaca como un excelente ejemplo. De indicadores de riesgos. A los que. Hay que prestar atención. Para UOBI. La persistente disminución. De su saldo cambiario. En los cuatro principales activos. Sugiere que tengamos que tener precaución. ¿Vale? Aquí están. Los wallets outflow. ¿Vale? Fijaos. Aquí nada. 0.05. Este menos. Todavía 0.01. Aquí sale el ratio este. Tiene 0.13. 0.04. ¿Vale? Pero bueno. El ratio medio. Pero fijaos estos picos. Fijaos estos picos. O sea. Los picos estos no son buenos. Desde luego. Lo que parece. Es que Coinbase. Es como el más establecito. Así que nada. Pues esta métrica. Tres métricas son muy chulas. Estas métricas nos valen para decir. Oye. Se está pegando un piñazo. O no. Este informe es la polla. El informe de Glassnode es la leche. Así que. Esto lo podemos hacer en los exchanges. Centralizados. Lo podemos hacer en Bitcoin. O podemos hacer en las criptos. No lo podemos hacer en los bancos. Si estos informes existían en los bancos. Muchos. Muchos. Lo tendrían un duro. Un abrazo y hasta siempre.